Jenny Soviel Martínez y Luis Alberto Bonilla Taveras, mejor conocido como Nelson, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional señalados como los responsables de cometer una estafa telefónica por medio de la cual hurtaron millones de pesos. Al ser cuestionados, Nelson alegó no cometió ningún robo, solo le dio una labia y le dieron el dinero. Nos pasaron su cuenta con habilidad, nosotros le dieron una labia por esa gente. ¿Con una labia entonces? Sí, por favor. ¿Con una labia entonces? ¿Con una labia entonces es robo? No, eso no es robo, eso no fue robo. ¿Y por qué no fue robo? No fue robo, porque no lo dieron, porque no lo llevaron a un sitio. ¿Pero cómo lo dieron? Porque no lo llamaron. No, no le llamaron a quien no llamó y le hicimos confundir que era la familia y papá, no sé. ¿Todavía me han dado contacto con el niño? Ya no lo le entregamos, tú sabes, ya nosotros no tenemos ningún, nosotros le gastamos como tres mil pesos de eso. Ya nosotros tenemos todo recuperado, el carro es recuperado y todo es recuperado. ¿De dónde sucede? De aquí mismo. De acuerdo con el informe policial, al momento de la detención, a los estafadores se desmovilizaban en un carro marca Hyundai color blanco 2011, comprado con parte del dinero estafado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.